Bueno, 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 bien, a ver, vamos a quitarnos el micro, gracias, gracias, vamos a quitarnos el micro y a partir de este momento ya, puede ocurrir cualquier cosa, bueno, se nos sigue escuchando bien, imagino en casa, este es el micro y ya está, vamos a comprobar una cosa, espera, que creo que he roto la bata. Esto ha estado por lo menos a un metro y medio. Bien. ¿Alguien quiere maicena? Es que ahora hay mucho sitio, tío. Bueno, Pablo, ¿cómo lo hacemos? ¿Enlazamiento de fértil o...? No, no, no. No, ¿estás seguro? Tú o yo. Mejor tú siempre primero. Concentración, déjame, ya estoy, ya estoy. Una, una, una. No, 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 necesito silencio, que si no me... ya tengo yo bastante miedo, ¿no? ¡Sabes,úa,a zan,úa, jajaja! ¡Ayú! ¡Ayú! Déjame, déjame, definite. ¡Ayú! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Voy a ir y voy a volver sin tocar. Vamos a demostrar que aquí no hay truco, es decir, que si nos llegamos a quedar en el centro nos hubiéramos ungido. ¡Me voy a quedar en el centro para que vean que no hay truco! ¡Me voy a quedar en el centro! ¡Vení más! ¡Vení más! ¡Aguien del público! ¡A ver! ¡Aquí, aquí! ¡Vení! ¡Se puede hacer descansarse! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Es una cosa muy difícil! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Vení más! 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 ¡ ¡A ver! ¡A ver la masa! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Perfecto!